Porque lo único que tengo que hacer es ordenar. No sé si de repente ustedes han visto el razonamiento matemático ya con... ¿Sí? Si tienes ABC, que es un numeral de tres cifras, BAC, que es un numeral de tres cifras, tienes CAB, que es un numeral de tres cifras, ¿no? Y te dicen que A más B más C es 23. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se ordena en forma vertical. Así lo ordenamos. ¿Y qué me doy cuenta? Que cuando empiezo a sumar, tú sabes que siempre comienzo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces voy a sumar C más A más B. ¿Sí? C más A más B. Luego B más C más A. Y luego A más B más C. Pero yo me doy cuenta que C más A más B es igual a decir A más B más C. O sea, ustedes saben que en la suma no hay orden, ¿sí o no? El orden no existe. O sea, perdón, el orden no existe, claro. Y yo puedo sumar como yo quiera. O sea, la cosa es que sean los mismos elementos. Yo sé por dato que A más B más C es 23. Acá tengo C más A más B. Pero, profesor, ¿sí o no? No importa. La suma sigue siendo 23. Entonces, ¿qué voy a obtener? Coloco 3 y aquí voy a llevar 2. A ver si me entienden más o menos la idea. Mira. A más B más C. A ver, C más A más B, que es A más B más C, es 23. Coloco 3 y llevo 2. Luego, acá también B más C más A también es 23. Más 2 que llevaba, tengo 25, llevando 2. Sigo llevando 2, acuérdate. A más B más C es 23. Más 2 que llevaba es 25. Finalmente, me sale como resultado 2.553. ¿Sí? Una pregunta sencilla que constantemente paran colocando en los ejercicios, ¿no? En los exámenes y razonamiento matemático, constantemente paran preguntando sobre eso. Entonces, es muy importante, es muy importante que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Sí? Hasta ahí no hemos hecho nada. No hemos hecho nada hasta ahí. Ajá. Ahora. Profesor, ¿me escucha? Escucha, dime. Estoy probando si es un sistema de sonido. Ya, perfecto. El sonido está muy tope. Bueno, entonces. Muy bien. Yo voy a hacer lo siguiente aquí. Vamos a dejar compartir. Yo voy a hacer lo siguiente. El día de hoy es un día muy especial, porque el día de hoy ustedes van a tener la oportunidad de exonerarse de la práctica. Pero va a ser la primera persona que me responda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algo que no queremos hecho durante todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer algo diferente. ¿Que le va a convenir a ustedes? Claro que sí. Claro que sí. ¿Le va a convenir a ustedes? Muy bien. Ya. Voy a poner un problema parecido y a ver qué les va a salir. Ya está. Muy bien. Miren, es muy parecido al primer ejercicio que yo he hecho. Es muy parecido al primer ejercicio que yo he hecho. ¿Ya está? Entonces, ya prácticamente he puesto todo. ¿Sí? Vamos a colocar acá. Uno. Asterisco. Ya está. Listo. Muy bien. Ahorita les voy a mostrar la pantalla para que ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Por favor. Listo. Uno, dos, tres. Ya. ¿Quién me dice cuál sería el resultado de todo eso? O por el chat o por vivo. A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? A ver, por chat me dijeron. No, ¿ah? A ver, revisen bien, por favor. Revisen bien. A ver, un ratito quiero ver tus resultados. ¿Sí? Vamos a ver los resultados de la tinca. Vamos a ver los resultados de la tinca. A ver, revisen bien. ¿Quién me dice cuál es el resultado? Vamos a ver. ¿Quién se gana? ¿Su nota? ¿Quién se gana? No, el 74. Es muy parecido al primero. ¿Sí? 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 Correcto. Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre Jean-Baljan. Muy bien. ¿Cuánto salió? A ver, vamos a ver si hay otro compañero. Pero ya, Jean-Pierre ya se ganó el bono. Operé en Viena. ¿Cuánto sale? ¿Sí? 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 Saldría ese resultado. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Cuánto es? 4,107, ¿no? 4,107. Muy bien, Jean-Pierre. Seguro. Jean tiene en la chiquiprueba. Chiquiprueba. Ah, en la chiquiprueba tienes 20. Muy bien. Ojo. ¿Profesor, ya empezó a mi venta y no hago nada? No. Acuérdate que ha habido varias chiquipruebas de razonamiento matemático. Entonces, si tú participas más, vas a tener opción. ¿Sí? O sea, si hay la chiquiprueba ahora, ese 20, de repente, lo puedes cambiar por alguna nota baja que hayas tenido anteriormente. También puede ser así, un canje, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿por qué razón sale ese número? Mira, la suma es 37. Coloco 7 y llevo 3. La suma es 37. Más 3 que llevaba, me da 40. Llevo 4. La suma es 37. Más 4 que llevaba, me da 41. Saldría como resultado 4,107. Esos serían los resultados de la tinca. ¿Vale? Ya está. Muy bien, muchachos. Continuemos con la tutoche. Ya vamos a ver. Por favor, mil por ciento atentos. O sea, si están mil por ciento atentos, yo les aseguro de verdadcito, así, se los prometo, de que ustedes van a salir muy bien. Van a poder ganar el beneficio. ¿Sí? Muy bien. Jean-Pierre, en esta ocasión, como tú ya participaste, es normal. Puedes hacerlo, me puedes entregar resultados como para que tenga participación, claro, normal. Pero, en cuestión al beneficio, va a ser para otra persona. ¿Sí? Tú puedes escribir tu respuesta en el chat, normal. Yo lo voy a leer. Lo voy a leer y te voy a decir si está bien, para que tenga participaciones. Acuérdense que la nota que se entrega a sus papás es de las chiquiprebas y las participaciones. Todo eso combinado. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Tenemos K por C igual 548. K por A es 1918. K por T es igual a 1096. Vamos a ver cómo podemos realizar eso de ahí. Muy bien. Listo. ¿K al cuadrado es igual a cuánto? K por K. Mira, K elevado al cuadrado es igual a decir K por K. Por ejemplo, si yo tuviera 5 al cuadrado, puedo escribirlo como 5 por 5. Claro. O sea, 10 al cuadrado como 10 por 10. K al cuadrado, K por K. Muy bien. ¿Qué más? Mira, yo voy a expresar justamente este K por K de esta forma. K por K. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Yo me doy cuenta que cuando yo multiplico primero, elijo la última cifra de la derecha, ¿no? De T, perdón. Y voy a multiplicar todo el K por T. Entonces, si yo multiplico todo el K que está acá arriba por esta cifra T, voy a obtener K por T es igual a cuánto? A 1096. ¿Se puede hacer eso, profesor? Claro, pues. Porque si yo multiplico todo el K por la cifra T, que es la primera que se multiplica, obtengo 1096. O sea, escribo acá 1096. Bien. Ya, profesor, hasta ahí normal. Ahora, después de que yo multiplico la primera cifra T por todo el K, después de eso, elijo la segunda cifra, que es la A, ¿no? Que es la A. K por A. Entonces, mira, esta A se multiplica por el K. K por A es 1918. Claro, 1918. Ahí está. 1918. Y se acuerdan ustedes que cuando tú multiplicas, siempre dejas un espacio, o sea, multiplicas una cifra, ya sacas el resultado. Luego, multiplicas por la otra y vas dejando un espacio, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, ¿no? En 1918 le he colocado dejando un espacio. Porque tú sabes que la multiplicación siempre se va dejando un espacio en cada producto parcial. Ahora, ¿cuál es la última cifra que multiplico? La C. La C no multiplico por el K. La C por C, ¿cuánto es? 548. Y eso lo voy a escribir ahí. Y acuérdense siempre dejando un espacio, ¿sí? Siempre dejando un espacio. ¿Y ahora qué hago? Ya tenemos los tres productos parciales ordenados, ¿no? Así, dejando un espacio, dejando un espacio. Lo único que tengo que hacer yo es sumar. Sumamos. A ver, me da 6. 9 más 8, 17, llevando 1. ¿Sí? Acá tengo 9 más 1, 10, llevando 1, correcto. Acá tengo 10, 11, 15, llevando 1. Me da 75,076. Claro. Correcto. Entonces, muchachos, esa es la forma de hacer. Ojo, tienes que colocar esos resultados en forma ordenada. Tienes que ver quién va primero. Después, quién va segundo. Después, quién va tercero. Dejando un espacio, lo sumas y obtienes el resultado. ¿Alguna pregunta sobre Sation, por favor, antes de Continuation? A ver, ordenadito, por favor. ¿Sí? Miren, acá tienen los tres resultados. Tú tienes que escribirlos, claro, en el orden. Primero la T. Ahí está. En casa con la T, 1096. Luego la A. La A es 1918, correcto. La C, 548. Pero siempre dejando un espacio. Después de dejar un espacio, vamos a obtener 75,076. Listo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Por favor. A ver, quién es lo que van a tener los beneficios penitenciarios en la clase. Preparado para el siguiente, ¿ah? Para que tengan 20 en la chiquiprueba del día de hoy. Exoneración. Total. Gracias. La música. Los resultados. Gracias. 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 Ya, Jean-Pierre, pueden participar en el chat, nada más, ¿sí? Pero para el 20, tú ya lo ganaste, pues. Tú ya lo ganaste, ¿sí? Ahora, si ninguno de tus compañeros lo hace, ahí sí puedes. Ahí sí tienen la segunda opción, ¿sí? Pero vamos a dar oportunidad al resto. Pero igual, si participas, te voy a considerar, acuérdate, para que tengas tu nota alta, ¿sí? Muy bien. En el chat puede ser que viene la respuesta normal, profesor, es la respuesta normal. Vamos a ver sus compañeros. Listo, muy bien. Tenemos el siguiente. Ya prácticamente debe ser dado para que escriban nomás. ¿Cuál sería el resultado de operar eso? Ya está un poco más grande para que lo puedan visualizar. Compera bien. Comperen bien, por favor, ¿sí? Bien, para que me han sacado respuestas, se operen bien. Vamos por el 20 en la chiquiprueba. Opera bien, hija. Operen bien. Vamos a ver los resultados de la tinca. Pasen el orden. Correcto, muy bien su compañera Jimena. Muy bien, encontró el resultado de la tinca. Vamos a ver si los demás tienen participación. Por acá. A ver, miren bien, observen bien, por favor. Muy bien, Jimena. Ganó su nota. Muy bien, muy bien. Si me pregunten, si preguntan, usted va a decir, profe, ya, o sea, sé que tengo duda en esto. Dígalo y va a tener el beneficio penitenciario. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto salió? En primer lugar, CAC por T es ¿cuánto? 2.556. Correcto, muy bien. Ya está. Luego, CAC por A es 852. Vamos a escribir 852. 852. Bueno, ya está. Y el último, 1.704. El último es... 1.704. 1.704. 1.704. Justamente lo que su compañera ha sacado, ¿no? Tendría cuánto? 18.100... 181.476. 181.000. 181.476. Ya está. Lo pueden comprobar si quieren ustedes, muchachos. Ese sería el resultado. 181.476. Nada más tenían que hacer eso, ¿no? Solamente tenían que hacer eso. Colocar los resultados. Ordenar. Dejando un espacio. Y tenemos 181.476. Muy bien. Por ahí. Muy bien. Vamos a colocar acá. Primera chiquiprueba. 20. 20. Aquí. Ahí ya. 20. Listo. Ahora sí. Muy bien, Jimena. ¿Tienes bien de la chiquiprueba también? Ya. Vamos a ver el siguiente. Es una pregunta muy sencilla, pero hay gente que se complica bastante. Me dicen, calcula U más N más I si UNI por 999 es 400... Bueno, va a terminar en 461. Muy bien, muchachos. Yo quiero que presten atención, por favor. Presten atención a cómo se soluciona. A ver, tenemos, ordenamos en forma vertical. Pero mira, mira lo que voy a hacer. Yo voy a hacer el siguiente truco. ¿Sí? Yo voy a hacer el siguiente truco. Yo a este UNI por 999... ¿Cuántas cifras nubes hay? Hay tres cifras nubes. Yo escribo UNI y agrego tres ceros. Ese va a ser mi truco que voy a usar yo. Mira lo que hago. Si quiero multiplicar UNI por 999, lo que hago es escribir la palabra UNI, pero le voy a agregar tres ceros. ¿Por qué tres? Como hay tres nueves, le agrego tres ceros. UNI y tres ceros. Y le voy a restar... Ahora, miren. Y le voy a restar todo UNI. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá mejor para que lo puedan visualizar mejor. ¿Sí? Ahí está. Mira. A UNI con tres ceros... ¿Por qué razón? Como se está multiplicando por 999, yo a la palabra UNI le agrego tres ceros. Uno, dos y tres. Y le voy a restar la misma palabra UNI. Le voy a restar lo mismo. Profesor, ¿y por qué? Te vas a dar cuenta ahora. ¿Sí? Esta multiplicación se convierte en una resta. En una resta de UNI con tres ceros agregados, restándole UNI. Ya está. ¿Y ahora qué hago yo? Le presto uno. Tengo 10. 10 menos qué número te da uno. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Obviamente acá está mal. Obviamente. Entonces, acá vamos a encontrar nosotros nuestros resultados. Ya. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, muchachos. A ver. Voy a hacer acá la comprobación. Bueno, después hacemos la comprobación. Después hacemos la comprobación. Después hacemos la comprobación. Miren. Acá es 10. Voy a preguntar, voluntario cualquiera. 10 menos qué número te da uno. 9. 9. Correcto. Y vale 9. ¿Por qué razón? Te repito. ¿Por qué vale 9? Porque 10 menos 1 te da 9, ¿sí? Acuérdense de la resta, ¿no? Le presto 1, tengo 10 menos 9, te da 1. Perfecto. Ahora, ese también era 10. Pero como prestó 1, se convierte en 9. 9 menos, ¿qué número te da 6? Gracias. 9 menos 3. 9 menos 3 te da 6. Muy bien. Eso también le pide prestado a 1. Pero como le prestó al otro, ese 10 que se está formando es 9. 9 menos, ¿qué número te da 4? Muy bien por ahí. Claro. Muy bien. Entonces vamos a ver. Este 10 de acá se convierte en 9. 9 menos, ¿qué número te da 4? 9 menos 5. Ahora, para que ustedes crean lo que se está haciendo, para que ustedes crean realmente que yo lo que he hecho es cierto, voy a escribir los resultados. Voy a escribir acá uni. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los valores de... Bueno, acá están. U, N, I son 597. Es decir, 39, perdón. 539. Escribo 539, 0, 0. 539, 0, 0, 0. Correcto. Y le voy a restar 539. Vamos a ver. Le voy a restar 539. Mira, eso lo que he hecho. A ver, vamos a comprobar si realmente eso es cierto, pues. Si realmente me va a salir justamente eso. A ver, vamos a ver. Si realmente eso es cierto. A ver. Ya está. Vamos a restar. Si yo lo resto, a ver, voy a ver qué obtengo. A ver, restamos 10. A ver, le presto a 1. 10 menos 9, 1. Correcto. Ese se convierte en 9. 9 menos 3, 6. Correcto. Ese se convierte en 9. 9 menos 5, 4. Correcto. Está bien. Quiere decir que los números coinciden. Me están pidiendo la suma. Sumo 5 más 3 más 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto saldría la suma acá? Acá me sale 5 más 3 me da 8. 8 más 9 me da 17. Por lo tanto, la suma de las letras U más N más I es 17. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que agregarle a la palabra 1 y 3 ceritos y después le regresas con la misma palabra. Y de ahí, ¿qué haces tú? Tanteas, pruebas, ¿qué valores van a encajar para que ese resultado sea correcto? Y los valores son U igual a 5, N igual a 3 y igual a 9. ¿Ya está? Eso vendría a ser justamente los valores que tengo que obtener. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución, por favor, antes de pasar a poner el reto? Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, en este ejercicio número 3, voy a hacer el duplicado y le voy a poner uno para ustedes. Por favor, muchachos, ustedes pueden lograrlo. Pueden lograrlo. Solamente en cuestión de que se concentren y lo hagan bien, de verdad. Yo se lo digo. Yo se lo digo de verdad. Yo soy una persona bien distraída. A mí me gustaba el rock así, a extremo. Pero, al final descubrí que los números serán los míos. Y a él los números le ganaron el rock. Por un poquito, pero le ganó menos. Ustedes pueden hacerlo, muchachos. Solamente es cuestión de que se concentren y sigan los pasos. Es cuestión de que se concentren y sigan los pasos. Vamos, muchachos. Ya, vamos a ver acá el número. Bien, prácticamente se lo voy a dejar listo. Muy bien, se lo voy a dejar listo. A un pasito tuntun. A un pasito tuntun, tuntun, tuntun. A un pasito tuntun. Muy bien, ahora sí. Muy bien, muchachos. Ahí viene su reto. Los que han participado, solamente pueden participar. Bueno, ya tienen su nota, perfecto. Tenemos oportunidad de resto, ¿sí? Los demás pueden participar para ver si está bien nada más. ¿Sí? Los que ya tienen su nota, normal. Listo. Bueno, muchachos, vamos. Rapidito. Ya, prácticamente te puse en bandeja para que tú calcules los valores de U, N e I. Lo sumas y me dices el resultado por chat o vos en vivo. Proceso, ¿cuánto vale U, cuánto vale N y cuánto vale I, David? Vamos, ¿cuánto vale U, cuánto vale N y cuánto vale I? Y de ahí suman, pues, obviamente. Tienen que probar valores, ¿sí? Acuérdense de las llevadas, por favor. Acuérdense de las llevadas. Muy bien, por ahí sí, compañeros, está bien, correcto. Vamos a ver lo demás. ¿Cuánto vale U, cuánto vale N, cuánto vale I? Tienen que probar la resta. Acá es 10 menos qué número te da 7 y así vas buscando, ¿no? Acuérdense de eso. No, no vale 9. Revisen, por favor. Tienen que ser. En ese caso, sí. En ese caso, sí, también puede ser de esa forma. Pero lo que pasa es que con las llevadas, acá cambia todo, por eso. También puede hacerlo de esa forma. Pero acuérdense de las llevadas, nada más. Esa es la cosa. Corrige, David. Corrige. De verdad. Mirá los números que tenemos ahí. Muy bien, su compañera Jimena, tu compañero. Jan también, perfecto. Pero vamos al resto, vamos. Estoy ansioso de colocar el tercer 20. Precen atención. Los valores de U, N, I. A ver. El valor de I es 3. El valor de I es 3. A ver por acá. No vale. No vale 8. Ojo, porque le pidió prestado 1. Él se convierte en 9. 9 menos qué número te da 2. 7. 7. Y finalmente, 9 menos qué número te da 5. Te da 4. Y ahí están los números. Pruébelos si quieren y le va a dar ese resultado. Entonces, 4 más 7 más 3. Finalmente me sale 14, ¿no? Y él sería justamente el resultado a mi ejercicio. Él sería justamente el resultado a mi ejercicio. ¿Sí? Tienen que hacer con los valores, por favor, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la chiquipruva. ¿Sí? Más o menos a las 12. Antes de las 12.50 ya está la chiquipruva. ¿Sí? Listo, muchachos. Nos vemos hasta el día martes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Nos vemos hasta el día martes. El fin de semana se entregan todos los PDFs y los videos que faltan. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense. Chao. Buen fin de semana. Chao.